¿Qué tal? Hoy estamos en Berche, en el balneario de Berche. Estábamos aquí en la comarca de la Serranía, en Valencia, la provincia de Valencia. Unos bañicos, vamos a pasar el día y matar el calor de este verano. ¿Qué tanto que va a llover y no llueve? ¡Vamos! ¡Au! Bueno, tenemos aquí una pequeña explicación, hemos cogido un folleto para explicaros un poco el balneario. La utilización de estas aguas data de la época romana. Una antigua leyenda atribuye el nombre del balneario a la favorita de un sultán afincado en el lugar, que acostumbraba a gozar del refresco y beneficio de sus aguas. El balneario de Berche está situado en la comarca de Los Serranos, en la provincia de Valencia, a 56 kilómetros de la capital. Rodeado de bosques de pinos y una altitud aproximada de 470 metros sobre el nivel del mar. El balneario está considerado como poco de turismo de interior por sus parajes. Las características minerales medicinales de las aguas, sulfato, magnésicas, bicarbonato, cálcicas, hacen que sean adecuadas para tratamientos respiratorios, reumatológicos, antiestrés y curas de nutrición. Cabe destacar su especialidad en dermatología, eczema, quemaduras y aparato urinario debido a su alto poder diurético. Estas aguas se utilizan tanto en tratamientos de curas hidropínica, agua bebida, como en tratamientos hidrotermales. Estas aguas se utilizan tanto en tratamientos de curas hidropínica, agua bebida, como en tratamientos hidropínica, en tratamientos hidropínica, agua bebida, como en tratamientos hidropínica, y que se utilizan tanto en tratamientos hidropínicos. Estamos buscando lo que es la fuente, la que da el manantiago. Que las he conocido por los baños. Vamos a ver el nacimiento del agua. ¿Quieres? ¿Entramos por aquí? Vamos a ver el nacimiento. El nacimiento, para que se mueva el nacimiento. Estamos aquí en esta zona, esto es lo que era el principio del balneario, el inicio creo que fue aquí. Ahora ya no queda nada, tienen como almacén y eso. No podemos entrar pero a sumarnos por aquí. Esto era el primer edificio del famoso balneario aquí en Berce. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado le das a like, lo compartes, lo compartes. Comentas, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Venga hasta luego, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!